Hola, mi nombre es Jessica Ramírez, vamos a trabajar el tema de ISO 45001, vamos a hablar de los requisitos, los términos y un poco aterrizarlo más como al cumplimiento de esta norma, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener, como lo decía Esperanza, vamos a ver las generalidades, la estructura de alto nivel con la que viene esta norma, los principales cambios versus OSAS, que era digamos la norma con la cual veníamos trabajando los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo o los sistemas de SISO, las definiciones de la norma, los requisitos y el anexo A, ¿vale? Bien, en las generalidades que es importante tener en cuenta, bueno, recordemos que ISO es una organización internacional para la estandarización de normas, es un organismo responsable de regular estas normas, ¿vale? Y pues en este caso, en ISO no teníamos una norma que regular el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Es así que la ISO, o sea, esta organización, pues ve la necesidad de crear un estándar, ¿no? Para el tema de seguridad y salud en el trabajo y pues nace la ISO 45001, donde pues su objetivo es implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo para las empresas, ¿vale? Y pues que se puede trabajar de manera integrada con otros sistemas de gestión. Es importante tener en cuenta que, como les mencionaba, OSAS 18001 era, digamos, la versión, digamos, de la OSHA, que es un estándar del Reino Unido, ¿vale? Que era la que veníamos trabajando, ¿bien? Esta norma OSHA, pues era un poco difícil de alinear, digamos, a los estandes de ISO 9000 e ISO 14000, que eran como los más frecuentes de integración y pues ya estaba un poco ya, pues, digamos, lo vieja o un poco ya trajinada. Entonces, es así como se ve la necesidad de renovar esta norma y pues hacerlo en ISO, ¿vale? Como lo mencionaba Esperanza, el proceso de certificación en ISO 45001, pues ya lo pueden hacer las empresas con su ente certificador. Obviamente, pues, la empresa que esté certificada en OSAS 18001 no puede hacer un proceso de transición, ¿vale? Porque pues la transición sería a una OSAS 18000 versión, no sé, 2018, pero pues es proceso de migración a otra nueva norma de otra familia que son las ISO, ¿vale? Entonces, las empresas desde ya pueden empezar a migrar su sistema de gestión o a certificar un sistema de gestión nuevo en ISO 45001. Algo importante es que estas normas proporcionan como un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? La norma 45001 nos habla de unos factores de éxito que se deben tener en cuenta para implementar esta norma. Es decir, sin estos factores no vamos a tener éxito en la implementación de este estándar internacional. Bien, entonces nos dice que debe haber un liderazgo y un compromiso de la alta dirección, una comunicación, obviamente se refiere con las partes interesadas, una consulta y participación de los trabajadores, se deben asignar unos recursos, deben existir unas políticas y unos objetivos compatibles con la plataforma estratégica de la empresa, la norma nos hace mucho énfasis en esta parte, ya que normalmente las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo se establecían de forma independiente en el departamento de seguridad y salud en el trabajo, pero nunca se aterrizaban a la misión, a la visión, a los objetivos estratégicos de la empresa y pues de esa manera pues no había como un rumbo o un objetivo en estos sistemas de gestión. Además dice que se debe realizar la identificación y el control de riesgos de manera eficaz, integración del sistema de gestión con otros procesos de la organización y se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, obviamente pues de cada país. Y pues otros que suscriban a la organización, ¿no? Contratos y etcétera. Bien, vamos a ver la estructura de alto nivel de la ISO. De pronto algunos ya conocen un poco más de qué es la estructura de alto nivel, pero les cuento. La estructura de alto nivel es una, como contenido mínimo que estableció la ISO para que todas las normas que se publicaran a partir del 2015 más o menos empezaran a tener esta estructura para que pudieran alinearse de forma, digamos, más fácil, ¿no? Entonces, como vemos, de pronto si conocen ya la ISO 9001 o la 14001-2015, van a ver que los numerales son un poco más afín a estas normas. Es decir, podríamos integrar mucho más sencillo, pues, nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en nuestra nueva norma ISO 45000? Bueno, tenemos una introducción, un objeto y campo de aplicación, unas referencias normativas, unos términos y definiciones que ya vamos a ver a continuación. Y empiezan desde el numeral 4 hasta el numeral 10 nuestros requisitos, ¿vale? Entonces, vamos a tener el contexto de la organización, el liderazgo y participación de los trabajadores, la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño como tal del sistema de gestión y la mejora del sistema, ¿vale? Vamos a ver ahora con respecto a esa estructura de alto nivel, cómo ha cambiado o cuál ha sido la diferencia más marcada entre la OSAS 18001 y la ISO 45000, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Entonces, la ISO 45001, bueno, primero tiene, pues, una estructura de alto nivel, ahí, pues, ya vamos a encontrar bastante diferencia. Y si hacemos un comparativo entre sus numerales o requisitos, vamos a ver que, bueno, el contexto de la organización es un numeral nuevo, pues, para las empresas que estaban certificadas con OSAS 18001, ¿vale? Lo mismo, todos los subnumerales del 4, exceptuando los requisitos, ¿vale? Entonces, vemos que compresión de la organización no está, necesidades y expectativas de los trabajadores no están en OSAS 18001. Que vemos también, el liderazgo y participación de los trabajadores no está muy marcado en OSAS, ni el liderazgo y compromiso de la organización tampoco está allí marcado. Acciones para abordar riesgos y oportunidades no se encuentran en OSAS, es decir, que ya vamos ahí como unos cuatro, no, mentiras, como unos seis numerales. Encontramos que el tema de evaluación de riesgos y otros riesgos de la SCT y otros riesgos del sistema de gestión no están marcados. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere la norma con estos riesgos, con estos dos tipos de riesgos. Y, de resto, comunicación está enmarcada dentro de la norma, documentación, control operacional, identificación de peligros. Mientras que compras y contratistas, que hace parte del numeral 8 de la ISO, no se encuentra contemplado en OSAS 18001. Igual que contratación, todo ese tema de contrataciones externas, contratistas, compras, no se encuentra contemplado en 18001. De resto, auditoría, evaluación del desempeño, respuesta ante emergencias, se encuentra contemplado. Y, finalmente, no tenemos un capítulo de mejora, ni mejora continua en la 18001. Entonces, más o menos vemos allí, pues, los cambios más sustanciales de las normas o lo que deberían implementar de manera inmediata o a priori las empresas que están certificadas en OSAS 18001 y quieren migrar a ISO 45000. Bien, vamos a ver las definiciones de la norma. Y aquí, bueno, voy a pecar un poco diciendo casi que exactamente lo que nos dice la norma. Entonces, la organización nos dice que una organización es una persona o un grupo de personas que tienen unas funciones con responsabilidades en relación al logro de los objetivos. Eso dice que es una organización. Dentro de esa organización, pues, tenemos unas partes interesadas y un lugar de trabajo. Dentro de esas partes interesadas, la norma lo define como una persona o una organización que puede afectar o verse afectada por una decisión o una actividad de una organización. ¿Listo? El contratista lo define como tal como una organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones de un contrato o las condiciones acordadas. Mientras que el lugar del trabajo lo va a definir como tal como un lugar bajo el control de una organización donde una persona necesita estar o asistir por razones del trabajo. Y nuestro trabajador va a ser una persona que realiza un trabajo o actividades relacionadas que está bajo el control de una organización. Entonces, allí encontramos, digamos, todo lo que absorbe la organización dentro de esta definición. ¿Vale? Obviamente, esa organización, pues, va a estar expuesta o va a tener unos peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la norma nos define al peligro como una fuente con potencial para causar lesiones y o deterioro de la salud. Por cierto, allí hay unos cambios bastante marcados, ¿no? Dejamos de hablar como de accidentes, ¿no? Sino ya lo vamos a hablar como deterioro, ¿vale? Ya lo vamos a ver en la siguiente definición. Luego vamos a ver el riesgo SST, que es un riesgo al que estamos, digamos, digamos, acostumbrados a trabajar en seguridad y salud en el trabajo. Es una combinación de la probabilidad de que ocurran eventos relacionados con el trabajo. Obviamente, generarán una y podrán generar una posible lesión o el deterioro de la salud, ¿vale? De allí se deriva la definición de incidente y la norma nos dice que ese incidente como tal es un proceso o es un evento que sucede a un trabajador y puede, pues, generar una lesión o un deterioro de la salud, ¿vale? Y la norma finalmente nos define esa lesión y deterioro de la salud como el suceso o, ¿cómo decirlo? Como la combinación o la causa, la consecuencia en la salud que genera un incidente, ¿vale? O una enfermedad derivada del trabajo en un trabajador, ¿vale? Así nos define la lesión. Bien, la alta dirección, pues, va a ser esa persona, grupos de personas que dirigen y controlan una organización al más, digamos, al superior nivel de la organización y, pues, van a tener, digamos, el control de dicho sistema, ¿no? Ellos serán los directamente responsables. Vale. Perfecto. En cuanto a las políticas y objetivos, la norma nos dice o nos define la política como un estándar, una directriz del sistema de gestión y los objetivos son como esos planes o todo ello que queremos hacer para realizar nuestra política. Es decir, que los objetivos son el desglose de nuestra política, ¿vale? Obviamente, la norma nos dice que hay unas políticas y objetivos internos de la empresa y luego de allí se derivarán unas políticas y unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Pero, como les decía, no podemos olvidar que hay unas políticas, una misión, una visión y toda esa plataforma estratégica de la empresa debemos tenerla en cuenta para planear este sistema de gestión. Adicional, nos dice que hay una participación y consulta de los trabajadores constantemente que deben estar en, digamos, constante comunicación con estas directrices de la alta dirección. ¿Vale? Luego, nos dice que el sistema de gestión, pues, es ese conjunto de pasos o conjunto de actividades para desarrollar, pues, una gestión en determinada área, ¿no? En este caso, nos vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nos habla de todas esas actividades que influyen o apuntan hacia la seguridad y salud de los trabajadores, ¿vale? Y a la mejora continua de esas condiciones. Dentro de ese sistema de gestión vamos a tener unos requisitos legales, ¿vale? Que serán internos de cada país, otros requisitos que quiera suscribir la organización. Por ejemplo, si una organización se quiere certificar en ISO 45001, dentro de esos otros requisitos estará esta norma, ya que esta norma, pues, es de carácter voluntario. Dentro de ese sistema de gestión tendrá, pues, unos procesos, ¿no? Unos procesos dentro del sistema de gestión que serán enfocados a los procesos internos de esa área. Ejemplo, no es que hay un proceso de ergonomía, de medicina preventiva, de higiene, de psicosocial, etc. De esa manera, el sistema de gestión tendrá unos procedimientos, unos procedimientos ya sean, digamos, algo más puntual como procedimientos seguros, procedimientos de elaboración de ciertos requisitos, por ejemplo, un procedimiento de su matriz de identificación de peligros, un procedimiento de identificación de requisitos legales, etc. Y todo este sistema de gestión va a tener un seguimiento, una medición, una auditoría y un desempeño, ¿vale? Entonces, eso es lo que se va a medir en el sistema de gestión a través de indicadores, a través de ejecución, a través de cobertura del sistema de gestión. De esa manera, el sistema de gestión, pues, va a tener una conformidad o una no conformidad, unas acciones que tienden, pues, a mejorar el sistema, una eficacia, y, pues, de allí saldrán unas oportunidades del sistema de gestión, es decir, unas oportunidades de mejora. Y de esa manera tendríamos ya la mejora continua del sistema de gestión. Vale. Ya entrando en materia, en cuanto a los requisitos de la norma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, digamos, el mapa del PHBA de la norma. Entonces, lo que primero vamos a encontrar es unas cuestiones internas y unas necesidades, digamos, de los trabajadores o partes interesadas, que nos van a servir como insumo para determinar nuestro alcance del sistema de gestión. Allí encontramos nuestro planear, ¿vale? Y es ahí donde vamos a desarrollar la planificación de nuestro sistema de gestión. Continúa, o sea, continuamos en el proceso del PHBA, vamos a encontrar el apoyo y la operación, que es como tal ya el hacer de nuestro sistema de gestión. De esa manera, pues, vamos a realizar la evaluación del desempeño de ese sistema de gestión mediante indicadores y etcétera. Y, finalmente, vamos a tener la mejora en el actuar, ¿vale? Pero, ¿qué es importante acá? Que el liderazgo y participación de los trabajadores debe estar inmerso en cada una de las partes del PHBA. Entonces, los trabajadores deben conocer la planificación, deben interactuar en el apoyo de operación, deben interactuar también en la evaluación y deben interactuar en la mejora, siempre, porque, pues, ellos son el centro de este sistema de gestión. De esa manera, pues, tendremos los resultados del sistema de gestión, ¿vale? Bueno, vamos a ya hablar un poco más a profundidad de los requisitos. Y, pues, iniciaremos con el 4, el numeral 4, que es contexto de la organización. También hablábamos que este no estaba en OSAS 18001, pero acá ya lo están contemplando. Entonces, en contexto de la organización, ¿qué nos pide la norma? Nos pide la comprensión de la organización y su contorno de manera externa, ¿vale? Y de manera interna. A través de varias metodologías, lo pueden hacer, no sé, un análisis de los 5, de los depórter, una DOFA. Bueno, hay varias metodologías en las que pueden hacer su contexto de la organización, pero es importante que, obviamente, lo aterricemos a seguridad y salud en el trabajo. Luego, la norma nos pide una comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores o partes interesadas. Y es allí donde la norma nos dice que, como mínimo, deberíamos tener en cuenta a estas partes. Entonces, nos dice que debemos tener en cuenta las autoridades legales, los proveedores de la organización, los trabajadores directos, los propietarios de la compañía, los clientes, si hay lugar a visitantes, la comunidad en general y si existe una casa matriz. Puede que una empresa tenga muchas más partes interesadas, pero, como mínimo, debemos tener en cuenta a estas, ¿vale? Dentro del 4.3 nos piden la determinación del alcance de nuestro sistema de gestión. ¿Cómo debemos determinar ese alcance o cómo debemos decir hasta dónde va nuestro sistema de gestión? Entonces, debemos tener en cuenta nuestro numeral 4.1, que es contexto, y nuestro numeral 4.2, que son las necesidades de nuestras partes interesadas. De esa manera, debemos establecer el alcance de nuestro sistema. En el 4.4, nos habla del sistema de gestión ya como tal. Nos habla de que son un conjunto de procesos, ¿no? Debemos establecer esos procesos y esos requisitos que tenemos para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 45001. Es decir, que allí hablaríamos como tal de establecer nuestro documento del sistema de gestión. Recordemos que en el numeral 4 es todo el tema de planación, ¿no? Entonces, encontramos toda la planación de nuestro sistema. Ya en nuestro numeral 5, que es el centro de todo nuestro sistema de gestión, encontramos el liderazgo y participación de los trabajadores. Entonces, ¿qué nos dice como tal la norma? Nos pide un liderazgo y compromiso. Nos dice que la empresa debe hacer una rendición de cuentas, que debe existir una política de seguridad y salud en el trabajo, que nos debemos integrar con la plataforma estratégica de la empresa, es decir, que el sistema debe estar alineado a las políticas o la plataforma estratégica de la compañía, que debemos divulgar esos resultados y tenerlos, que debemos estar enmarcados en una mejora continua y debemos promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, esta norma nos exige que debemos realizar unos comités de seguridad y salud en el trabajo. En algunos países, pues ya es reglamentario realizar comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Pero igual esta norma nos los está exigiendo. También debemos hacer un proceso de consulta y participación con los trabajadores o partes interesadas. El 5.2 nos habla de la política de la seguridad y salud en el trabajo. Como mínimo, la norma nos indica que debemos tener primero que sea corte a la naturaleza y políticas de la organización, así mismo como sus riesgos, ¿no? Entonces, normalmente entonces se coge una política de otra empresa y se arregla un poquito y ya quedó la política. No debemos ser de manera concienzuda a realizar este trabajo de la política. Esa política debe tener mínimo compromiso con las condiciones de trabajo seguras, la prevención de lesiones y deterioro de la salud, el cumplimiento de los requisitos legales y otros, la eliminación y reducción de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y la consulta y participación de los trabajadores, ¿vale? Eso es lo mínimo que debe contener esa política. En el 5.3 tenemos los roles, responsabilidades y autoridades. ¿Qué dice la norma? La norma nos dice que debemos definir y publicar o divulgar o comunicar los roles, autoridades y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Que, por ejemplo, el rol, el rol sería, ¿no? La persona hace parte del grupo de emergencias, ese es un rol. La autoridad, ¿qué persona puede tener o no un trabajo? La responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad del trabajador, no sé, al ponerse un elemento de protección? ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor al informar una condición insegura? Etcétera. Entonces, esos roles, responsabilidades y autoridades en seguridad y salud en el trabajo deben estar definidos en el sistema de gestión y se deben comunicar a la población trabajadora. Bien, en el 5.4 nos hablan de la consulta y participación de los trabajadores. En esa consulta y participación, ¿qué debe tener en cuenta como mínimo la organización? Entonces, es importante que la organización establezca unos mecanismos de comunicación, ya sean virtuales o telefónicos o como sea, o en una cartelera, no lo sé, para que los trabajadores puedan consultar y participar en el desarrollo del sistema de gestión. Debe designar un tiempo el empleador para que esos trabajadores participen y consulten cómo va el sistema. Debe formar a los trabajadores en esos mecanismos, para el uso de esos mecanismos. Debe garantizar el acceso a la información del sistema de gestión y debe, como manera preventiva, determinar cuáles son las barreras para que su población trabajadora no acceda a los mecanismos identificados o establecidos. Así la norma es un poco clara y nos dice que esta consulta y participación de los trabajadores se puede realizar a través de los representantes de los trabajadores. Bien, en el 6.1 vamos a tener las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Entonces, recordemos que la norma nos dice que el sistema de gestión va a tener unos riesgos y oportunidades, ¿listo? Tanto de seguridad y salud en el trabajo como riesgos al sistema de gestión. Se deben realizar acciones para esos riesgos y oportunidades del sistema y de la seguridad, teniendo en cuenta el numeral 4.1, que es nuestro contexto de la organización, el 4.2, que es las necesidades de los trabajadores, nuestro 4.3, que es el alcance del sistema de gestión, y de esa manera vamos a determinar nuestros riesgos y oportunidades. Es decir, que en el numeral 6 vamos a establecer todas nuestras acciones dependiendo de nuestro numeral 4, básicamente, ¿vale? ¿Qué nos pide la norma? Alcanzar resultados y prevenir efectos no deseados para lograr la mejora continua, ¿vale? Otra de las partes de los riesgos, entonces, la norma nos pide identificar los peligros y evaluar los riesgos y oportunidades. Entonces, en la identificación de peligros, que era un numeral afín con hojas, encontrábamos un poco más, digamos, identificada esta parte, ¿no? De pronto ya estamos un poco más acostumbrados a ella y nos pedía, básicamente, muchas cosas similares a la ISO 45.000. En este momento, la norma nos está exigiendo que tengamos en cuenta la organización del trabajo y factores sociales o psicosociales del trabajador o la ergonomía psicosocial, como la conozcan. Actividades y tareas no rutinarias o rutinarias, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esas actividades. Actividades, los peligros de infraestructura o los peligros locativos, los peligros de los equipos o los peligros mecánicos, los peligros de los materiales, químicos, físicos, etcétera, y el entorno, ¿listo? También nos dice que debemos tener en cuenta en esa identificación de peligros qué accidentes o qué incidentes o qué eventos se han presentado, incluyendo emergencias, para tener en cuenta la evaluación del riesgo, ¿no? Nos dice que debemos incluir a esas partes interesadas, ¿no? Recordemos algunas que nos mencionaban, comunidad, trabajadores, contratistas, dueños, visitantes, bueno. Es decir, que debemos identificar esos peligros para esas partes, ¿no? Bien, nos habla de los lugares aledaños. Entonces, es allí donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si mi oficina está al lado de una estación de gasolina, pues eso me va a representar un riesgo de explosión, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué lugares aledaños están en mi empresa y me pueden generar un riesgo, ¿vale? Trabajadores que no se encuentran en la organización pasa mucho con los trabajadores comerciales o los que salen mucho de la organización y, pues, estos trabajadores están expuestos a un riesgo público y a otros riesgos, digamos, en la calle o afuera de las instalaciones de la empresa, pues, que casi nunca son identificados y, pues, están ahí latentes, ¿no? Bueno, vamos a tener unos cambios posibles y es allí donde la norma nos habla de gestión del cambio. Lo vamos a ver en un numeral más adelante, pero les adelanto que es identificar los riesgos que puedan tener esos cambios, obviamente, pues, a mi población trabajadora, ¿no? Incluyendo, pues, cambios locativos, que van a cambiar una máquina, que van a cambiar las instalaciones, etcétera. Bueno, luego vamos a tener la evaluación de riesgos para la SCT y riesgos para el sistema de gestión. Es aquí donde vamos a aclarar un poco el tema de los riesgos. Entonces, la norma nos dice que hay riesgos para la SCT, que son los riesgos que conocemos normalmente, como el mecánico, el químico, etcétera. Y hay riesgos para el sistema de gestión. ¿Cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, que un trabajador demande porque se enfermó y, no sé, nunca le respondieron. O que un trabajador se accidente y muera. Esos son riesgos para el sistema de gestión. Todo lo que pueda perjudicar el sistema de gestión, demandas, sanciones, tutelas, etcétera. Y es así donde vamos a tener estos dos riesgos, ¿no? Entonces, tenemos los riesgos normales, los tradicionales, con los que hemos siempre trabajado. Y vamos a tener los riesgos para el sistema de gestión, que realmente esto es totalmente nuevo, ¿no? No lo habíamos trabajado. Tal vez de pronto en gestión de riesgos, las personas que conocen la 31.000. Pero, pues, acá en este sistema de gestión de SISO anteriormente o de seguridad y salud del trabajo, no lo hemos trabajado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que debemos tener en cuenta los riesgos de SST, sus controles y tenemos que tener en cuenta los riesgos para el sistema de gestión. ¿De dónde vamos a sacar esto? Acordémonos de nuestro numeral 4, donde identificamos, pues, todas las cuestiones internas y externas, ¿no? Entonces, allí van a salir riesgos al sistema de gestión también. Los riesgos de la SST saldrán de la identificación de peligros que hicimos en el numeral anterior. Y así vamos a tener esa planificación para esos riesgos, ¿vale? Vamos a tener la evaluación de las oportunidades para la SST y las oportunidades para el sistema de gestión. Entonces, de acuerdo a esos riesgos que identificamos en nuestra matriz de peligros o la identificación de peligros y a esos riesgos del sistema de gestión que identificamos en nuestro numeral 4, vamos a tener oportunidades para mejorar las condiciones de trabajo y oportunidades para eliminar esos riesgos que tiene el sistema de gestión. De esa manera, pues, vamos a evaluar esas dos oportunidades, ¿vale? Luego nos habla el 613 de determinar los requisitos legales y otros requisitos. Allí nos dice que debemos identificar los requisitos legales aplicables para la empresa. Es importante que no todos los requisitos aplican, ¿vale? Es importante leer muy bien, asesorarse muy bien, porque a veces implementamos requisitos que ni siquiera aplican a nuestra actividad. Y, pues, esto es una pérdida total de tiempo, ¿no? Determinar cómo aplican esos requisitos en la empresa, es decir, cómo lo vamos a hacer, ¿listo? Y, obviamente, pues, dar cumplimiento a esos requisitos, ¿no? De esa manera, pues, vamos a cumplir con el numeral de requisitos legales y otros. Es importante la norma, de pronto estamos acostumbrados un poco a que la norma nos dijera debe tener un documento, debe mantener información, no. Digamos que la norma es un poquito más, digamos, interpretativa, ¿no? Es importante que ya no nos dice como debe tener documentado ta, 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 un procedimiento. No lo dice de esa manera, pero sí lo dice de manera muy indirecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso nos indica que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los requisitos legales, así como de sus cambios. Cómo lo pueden hacer las empresas a través de una matriz de requisitos legales o otras alternativas, puede ser un documento de identificación de requisitos legales y etcétera, donde indiquen, pues, cómo realizar ese proceso. En el 614, entonces, vamos a retomar los tres numerales que acabamos de ver, ¿no? Entonces, nos dice que vamos a abordar los riesgos y oportunidades que identificamos tanto para la seguridad y salud del trabajo y para nuestro sistema de gestión. Y vamos a planificar también acciones para nuestros requisitos legales, ¿vale? Para dar cumplimiento a esos requisitos legales. Así como la preparación ante emergencias, que es un numeral, digamos, más adelante, que lo vamos a ver, pero les adelanto que es nuestro plan de respuesta ante emergencias o como lo llamen en sus países, pero es el mismo, ¿vale? Entonces, ya lo veníamos trabajando con 18.000. Y así, pues, vamos a tener nuestra planificación de acciones, pero como mínimo tenemos que tener planificadas las acciones de estos tres ítems, ¿vale? La norma nos indica que debemos evaluar la eficacia de las acciones. Así como tener en cuenta mejores prácticas. Ejemplos, allí nos dan ejemplos como opciones tecnológicas, mejoras para el negocio, no sé, otra, por ejemplo, una persona que trabaja en alturas, en una inspección, que se pueda reemplazar esta inspección con un dron, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las acciones que quiere, digamos, ISO 45001, que empecemos a fomentar para, pues, reducir los riesgos y mejorar el sistema de gestión. En el numeral 6.2 nos hablan de los objetivos de la SST y planificación para lograrlos. La norma nos dice que los objetivos deben ser coherentes con la política, deben actualizarse según sea pertinente, deben tener en cuenta los requisitos legales y la evaluación de riesgos y oportunidades, nuestro numeral 6.1, deben hacerse seguimiento frecuentemente, se deben comunicar los resultados, deben ser medibles y evaluables en el desempeño, ¿vale? Eso es lo mínimo. Pero la norma también nos dice que debemos tener en cuenta los objetivos, qué se va a hacer, cuáles son los recursos, quién es el responsable de cumplir ese objetivo, cuándo se va a finalizar, cómo se va a evaluar o cómo se va a medir y cómo se integran las acciones con esos objetivos. Y nos indica algo muy interesante, que es que debemos hacer unos planes para lograr esos objetivos. Entonces, o sea, claramente nos está diciendo que por objetivo debemos establecer algunos planes o programas para realizar nuestros objetivos, ¿vale? Entrando en el numeral 7, ya estamos allí como en el hacer de nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a tener el numeral 7.1, que es recursos. La norma allí, pues, no es muy específica, ¿no? Realmente nos dice cómo la organización debe establecer los recursos para desarrollar el sistema de gestión. No dice absolutamente nada más. Pueden guiarse tal vez de la 9.000, allí es un poco más disiente y un poco más claro el tema de recursos. Yo aquí pongo algunos de los que pueden tener en cuenta, ¿no? Pero, pues, realmente la ISO 45.000 se queda corta en el tema recursos. Nos habla de una competencia y allí es donde nos dice que el sistema de gestión debe establecer la competencia que necesitan los trabajadores que infieran en la seguridad y salud en el trabajo. Se está hablando de los trabajadores o el personal de seguridad y salud en el trabajo que, pues, debe tener una competencia, ¿vale? Dice que además de eso debe asegurar la competencia de sus trabajadores, es decir, obviamente capacitar al trabajador en sus riesgos, en la prevención, etcétera. Nos indica que debemos tomar acciones para adquirir y mantener la competencia de nuestro personal, nuestras partes interesadas y conservar la evidencia de esa competencia o de esa formación que le hemos dado a nuestro personal, ¿vale? El 7.3 nos habla de la toma de conciencia y aquí es un numeral bastante exigente, ¿no? Entonces nos dice que los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia, o sea, debemos garantizar que tomen conciencia de la política de los objetivos de seguridad, cómo contribuyen ellos a la eficacia del sistema de gestión, cuáles son las consecuencias del incumplimiento del sistema, cuáles han sido los incidentes y los resultados de las investigaciones, lo pueden hacer a través de lecciones aprendidas, etcétera, cuáles son los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a los que se encuentran expuestos y cuáles son las acciones que ha tomado en cuenta el empleador o la organización. Y además de la identificación de peligros. Entonces es, digamos, un numeral bastante exigente, nos está pidiendo que el trabajador realmente debe participar en todo nuestro sistema y pues debemos dar a cumplimiento, ¿vale? Perfecto. En el tema de comunicación, pues vamos a tener dos numerales, ¿no? Entonces tenemos un numeral que es comunicación interna, donde nos dice que debemos comunicar la información relevante para el sistema de gestión en la organización, ¿no? O sea, no toda la información tampoco se va a divulgar, pero sí lo que sea relevante y necesario para conocimiento de la organización. En la comunicación externa, pues nos indica que debemos divulgar esa información relevante para el sistema de gestión en los entes externos, comunidad, autoridades, etcétera, ¿vale? Y pues así daremos cumplimiento como tal a la comunicación, ¿vale? En el numeral 75 nos habla de la información documentada. Este es un poco más afín a Oshas. Y allí nos habla de la creación y actualización de los documentos. Nos indica que deben tener una identificación, una descripción, una evidencia, que esa evidencia puede ser online o física y debe tener una revisión y aprobación, ¿vale? Luego nos indica el numeral 753 que se debe hacer un control de la información documentada, que debe ser disponible, que debe ser idónea, que debe tener un almacenamiento y preservación, que debe tener un control de cambios y una conservación del documento, ¿vale? Y nos aclara que el sistema de gestión debe incluir toda la información documentada requerida, ¿no? Como les decía, la norma no es como tan, debe tener el procedimiento de tal, sino nos dice que debemos tener la información documentada que requiera nuestro sistema de gestión. En el numeral 8 de operación, seguimos aquí como en el hacer, vamos a ver los controles operacionales, ¿vale? Entonces nos indica que debemos tener unos criterios de procesos, ¿vale? Y el control de los procesos. Entonces dice que la organización debe planificar, implementar y controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema. Es allí donde yo les indicaba que, por ejemplo, en una organización donde hayan muchas enfermedades de origen laboral, pues va a tener tal vez un personal médico, un personal más competente, y este será un proceso dentro de la organización. O una empresa que tenga demasiados accidentes o incidentes, pues va a tener un proceso de seguridad mucho más fuerte, ¿vale? Entonces es allí donde la organización debe establecer qué procesos le ayuden a mejorar su sistema de gestión y establecerlos para dar control a los procesos. En la operación, la norma nos habla de la jerarquía de controles en el numeral 812, ¿vale? Entonces nos dice que, primero, lo primero que deberíamos hacer es eliminar el peligro, ¿vale? Entonces la eliminación es como ejemplo, vamos a hablar de unos productos químicos, entonces supongamos que uno es demasiado tóxico para la salud, ¿cuál sería la eliminación del peligro? Ya no usar ningún producto químico tóxico, entonces sería eso, sería una eliminación, estoy eliminando el peligro. Sustituir con procesos de operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Entonces la sustitución nos habla de sustituir ese elemento. Si estamos en el ejemplo del producto químico tóxico, será sustituirlo por un elemento, no sé, biodegradable, un poco más amigable, etc. Cuando hablamos de controles de ingeniería, hablamos, por ejemplo, en el ejemplo del químico, hablamos de implementar un control que minimice o reduzca el riesgo, ¿vale? Entonces hablaremos, por ejemplo, no sé, que está aplicando el producto químico en un lugar donde está poco ventilado, pues hablaremos de un sistema de ventilación, ¿vale? En controles administrativos, hablando del producto químico, podríamos hablar de capacitación en riesgo químico, prevención de quemaduras, prevención de intoxicaciones, etc. Y finalmente, lo último que deberíamos hacer en nuestra jerarquía de controles, en último recurso, pues, deberíamos implementar elementos de protección personal, ¿vale? Entonces en nuestro ejemplo del producto químico, pues sería como tal el uso de respiradores o mascarillas, como lo llamen, con filtros para gases y vapores, ¿vale? Perfecto. En la operación hablamos de la gestión del cambio. Yo les indicaba que íbamos a hablar un poco más adelante. Y allí es donde hablamos de todos esos procesos que generen cambio en la organización y pueden generar riesgos, ¿no? Entonces nuevos productos, servicios o procesos de la empresa, nuevos requisitos legales, peligros, nuevos peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de conocimientos o tecnología nueva de parte de la organización. Entonces, como les indicaba, la organización debe revisar las consecuencias de esos cambios no previstos. Obviamente, pues, consecuencias estamos hablando de riesgos, tomando acciones para minimizar o mitigar los efectos adversos o las lesiones o el deterioro de la salud, ¿vale? En el numeral 814 nos habla de compras y es allí donde la norma nos indica que la organización debe establecer, implementar o mantener procesos para controlar la compra de sus productos o servicios de forma que se asegure la conformidad con el sistema de gestión. Como les decía, es un poco corto este párrafo de la norma. Pueden como guiarse un poco de qué dice 9001 como para implementar un poco más o dar cumplimiento a lo que dice el numeral de la norma tal cual como está allí. En el 8142 nos habla de los contratistas y nos dice que debemos tener en cuenta los impactos que generen estos contratistas a la organización o el impacto que generen a las partes interesadas. De esa manera debemos controlar las actividades de nuestros contratistas. Obviamente, controlarlo en cuanto a qué? En cuanto a que lo hagan de una manera segura, con un protocolo seguro, con sus elementos de protección, con una capacitación adecuada, etc. Vamos a tener un proceso de contratación externa. ¿Y a qué me refiero con contratación externa? Contratación externa es, por ejemplo, contratar un proceso externo. Puede ser una maquila o, por ejemplo, yo fabrico jeans y contrato a la vecina para que ella me ayude a acosar. Pero es una contratación externa. Ella no estará trabajando en mi, digamos, empresa, sino está trabajando por su cuenta. ¿Vale? Entonces, eso es una contratación externa. O funciones externas. Por ejemplo, un outsourcing, por ejemplo, de recursos humanos o de contabilidad. Será una contratación externa. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que debemos realizar ese control de esos contratos, de procesos o funciones, o otros que suscriba la organización en cuanto a criterios del sistema de gestión. O sea, que tengan todo el sistema, que estén capacitados, que tengan sus elementos, que haya control de riesgos, etcétera. Comunicación a los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades en emergencias, que lo podríamos ligar allí con el numeral de roles, responsabilidades y autoridades. Y tenemos también en cuenta las partes interesadas identificadas. Ejemplo, debemos ser solidarios con nuestras partes interesadas. Por ejemplo, la comunidad, en cuanto si se me presenta un incendio en mi empresa, pues yo debo ser solidario informándole lo que está sucediendo para que esa comunidad o esa parte interesada también tome cartas o decisiones sobre el tema. En el numeral 9, evaluación de desempeño, vamos a tener el seguimiento, medición y análisis del desempeño del sistema de gestión. ¿Qué debemos tener en cuenta como mínimo? Entonces, vamos a tener un seguimiento y medición de requisitos legales, la identificación de peligros y los riesgos y oportunidades de la SST y el sistema de gestión, ¿no? Entonces, vamos a tener allí un conjunto bien grandecito. Los métodos, según el criterio de medir, ¿cómo voy a hacer ese seguimiento, esa medición y ese análisis? ¿Cuándo voy a realizar ese seguimiento? Y, pues, voy a dar allí cumplimiento. En conclusión, en seguimiento, medición y análisis, debemos realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño a requisitos legales, a identificación de peligros, a riesgos y a oportunidades de SST. ¿Vale? Además de lo que, adicionalmente, según la organización, necesite seguimiento y medición, ¿no? Bien, en el 9.1.2 nos habla de la evaluación de cumplimiento. Entonces, teníamos un numeral que nos hablaba de la identificación de los requisitos legales, pero aquí nos habla de que debemos evaluar ese cumplimiento. Entonces, nos dice que debemos tener una frecuencia y métodos de evaluación de esos requisitos, que debemos evaluar el cumplimiento y tomar acciones cuando no, pues, cumplamos, pues, esos requisitos legales y conservar la información como evidencia de esa evaluación del cumplimiento legal. En auditoría interna, la norma nos habla que debemos tener en cuenta los requisitos propios, requisitos legales, requisitos de la organización, requisitos de contratos, etc. Adicional a los requisitos de la ISO 45001 y desarrollar esa auditoría en los intervalos planificados, ¿vale? El programa de auditoría interna, como mínimo, debe planificar, debe definir los criterios, seleccionar los auditores, tomar acciones, conservar esa información documentada y desarrollar esas auditorías. Es lo mínimo que debería tener ese programa. En cuanto a la revisión de la dirección, la norma nos exige que mínimo debemos tener en cuenta los siguientes seis ítems. Debemos tener en cuenta el estado de las acciones que realizamos en las acciones para abordar riesgos y oportunidades en nuestro numeral 6, los cambios internos y externos de la organización, el cumplimiento de la política y objetivos de la seguridad, el desempeño del sistema, los recursos asignados al sistema, las oportunidades de mejora del sistema y de la seguridad también. Y lo debemos hacer en unos intervalos planificados. Cada, algunos países, pues, ya tienen definida una legislación, como en Colombia, donde ya tenemos, pues, reglamentado el tema de revisión de la dirección, ¿vale? Y el numeral 10, que es el numeral de mejora, pues, nos exige que debemos tener unas oportunidades de mejora, unas acciones, y de acuerdo a esas acciones debemos tener unos resultados previstos. ¿Vale? En el 10.2 nos hablas de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. ¿Qué nos dice en este numeral? Nos dice que debemos reaccionar de forma oportuna ante un incidente, ante una no conformidad o una acción, evaluar con participación de los trabajadores esos incidentes, no conformidades y acciones, revisar esa evaluación de peligros, determinar las acciones necesarias para mejorar el tema de incidentes, evaluar la eficacia de esas acciones, y si es necesario, realizar cambios al sistema de gestión de la seguridad. ¿Vale? Finalmente, vamos a tener nuestro numeral 10.3, que es mejora continua. Allí vamos a tener como tal que debemos tener en cuenta la mejora del desempeño del sistema o de la seguridad y salud del trabajo, promover la cultura de la seguridad, promover la participación de los trabajadores, determinar las acciones de nuestros riesgos y oportunidades y las acciones de nuestros incidentes, comunicar los resultados a los trabajadores y a la de alta dirección, y mantener la evidencia de esta mejora. Es así como, digamos, ya damos por terminado el tema de requisitos de la ISO 45001, igual si tienen preguntas, las van haciendo ahí en el chat y al final del webinar, pues vamos allí a responderlas. Por el momento, pues no tengo, digamos, nada más en el anexo a lo único que van a encontrar es la orientación para el uso de la norma, un poco más específico, algunos numerales, y es importante, pues que le demos una revisada.